Música El martes 20 de septiembre, la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad fue sede de la segunda semana de la formación sindical. Organizada por la Carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Instituto Internacional de Estudios y Capacitación Social del Sur, INCASUR, y el Observatorio de Calificaciones Laborales, OCAL, con el objetivo de debatir acerca del rol del movimiento obrero en el contexto actual y la importancia de la formación de los trabajadores. El objetivo de esto tiene que ver con transmitirles a los estudiantes, en particular a las carreras de relaciones del trabajo, porque estudiantes y universidades que tienen esa carrera, las cuestiones que hacen a la formación y a la concepción que los sindicatos tienen respecto a la realidad y de la cosmovisión que hay en torno al mundo del trabajo y de la situación actual en particular. Bueno, el INCASUR es un instituto internacional de estudio y formación sindical del sur. Es un instituto que trabaja en la formación de dirigentes, tanto políticos como sindicales, en los seis países del cono sur, muy especialmente en Argentina, tiene su sede en Argentina. Y ahora esto que estamos haciendo con la Jaureche es algo que estamos haciendo con siete universidades, que es generar un ámbito de relaciones y de debate entre la universidad y el movimiento obrero. Pensar que en la universidad el tema de la formación sindical y de los sindicatos en tan totales, sea un tema de reflexión y de interés, eso es algo sobresaliente, porque eso muestra que se está pensando a los sindicatos como parte, como una organización más de la sociedad civil, como lo es la universidad, por supuesto con otra relación, no somos del Estado, ni mucho menos, pero tratando de generar otro tipo de lazo entre los estudiantes y los trabajadores organizados. Así que desde ese punto de vista me parece fundamental. La importancia, digamos, de esta actividad tiene que ver en la centralidad que tiene nuestra carrera, no solamente en la malla curricular de la propuesta del plan de estudios, sino en cómo pensamos las relaciones del trabajo, sobre todo en este contexto. Consideramos que esta actividad articula diferentes sindicatos y organizaciones para pensar un eje clave que es la formación, digamos. Y en ese contexto nos parecía importante el diálogo entre docentes de la carrera, estudiantes, las cátedras que lo organizan son gestión y capacitación del personal y administración del personal, con lo cual son dos materias centrales a la estructura de la carrera y lo que implica pensar, digamos, un plan de capacitación dentro de una organización, una articulación sobre formación con diferentes sindicatos. Y el diálogo que estamos proponiendo es con sindicatos de diferentes sectores y ramas. ¡Suscríbete al canal!